Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido, niña, que le des cariño Esa te pido, mi amor Mi corazón ya santo, con él sufro yo No quiero que murmuren los sonidos Que todo sepa ya que yo soy más que amor Besos, mil besos de miel Corren por toda tu piel, mi piel Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido, niña, que le des cariño Piensa, te pido, mi amor Junto con él sufro yo Luego me dirás cuánto me amarás Estrechándome, abrazándome Y seguimos, seguimos, seguimos Moviendo el cuerpito Y seguimos, 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 chiquita Lo dice el refrán, lo digo yo Nadie muere mucho Lo dice el refrán Y esta canción Nadie, nadie muere mucho Para todos los peinados Si ya se marchó Cuando otro se fue No te hagas el voto No sirve llorar No te va con él Si ese clavo está con otro Porque la vida Solo hay que disfrutar Porque la vida Se hizo para gozar Porque un engaño No te puede amargar Escucha lo que dice mi canción Lo dice el refrán Lo digo yo Nadie muere mucho Lo dice el refrán Lo dice el refrán Y esta canción Nadie, nadie muere mucho Para que vayan y gocen Toda la gente amiga de Jujuy Si ya se marchó Cuando otro se fue No te hagas el mocho No sirve llorar No te va con él Si ese clavo está con otro Porque la vida Solo hay que disfrutar Porque la vida Se hizo para gozar Porque un engaño No te puede amargar Escucha lo que dice mi canción Lo dice el refrán Lo digo yo Nadie muere mucho Lo dice el refrán Y esta canción Nadie, nadie muere mucho Lo dice David Lo digo yo Nadie muere mucho Lo dice el refrán Y esta canción Nadie, nadie muere mucho Música A bailar A bailar, a bailar, a bailar Así, 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 así Y que suenen las palmas, que suenen las palmas Con sentimiento en ellos, vamos muñeco al mar Baila hacia con el cielo Eso Hoy me encuentro solo amor Muy pero muy pero muy buenas tardes queridos amigos ¿Cómo están del otro lado? Así estamos abriendo, dando comienzo a este programa agitadísimo De Movida Norteña TV por la pantalla de TV2 Salta A las corridas porque tenemos muchísimo Y ya tenemos grupos en vivo y tenemos muchas cosas para contar En este programa número 12 Si no me equivoco, programa número 12 Cómo pasa el tiempo, cómo pasan los sábados Cómo pasa la semana, el año Y se nos va el 2015 Pero no se nos va en cuanto a grupos En cuanto a información y todo lo que te ofrece Movida Norteña TV Yo ya estoy abriendo este programa Como siempre acompañado De la conductora de Emilia Quien la voy a estar presentando en este momento Para que comencemos a contarte todo lo que va a pasar en este sábado 17 de octubre En Movida Norteña TV de otro programa ¿Cómo andás Mil? ¿Cómo estás Eugenio? Muy buenas tardes a toda la gente que está del otro lado Ya prendida TV2 Salta para ver el programa Movida Norteña Bienvenidos, buen sábado para ustedes Que están ahí como cada sábado presentes Acompañándonos un nuevo programa Una nueva emisión de Movida Norteña Hoy un día movidito, agitado como el día Temblamos todos Y acá estamos por supuesto para ponerle un poco de ritmo Y un poco de onda esta tarde de sábado que está un poquito fresquita Pero para ponerle calor en sus casas Sí señor, fresquita como el sábado pasado Pero no tanto Pero nosotros le ponemos el calor como siempre Porque estamos acompañados de las chicas Que están junto a nosotros A quien las vamos a estar presentando en un ratito nomás Pero yo antes Milie quiero ver los anuncios De lo que va a ser este programa Antes de darle paso a la presentación de las chicas Que nos acompañan como siempre Muy lindas, muy bellas Y para ponerle todo el calor necesario a la pantalla Vamos a ver qué es lo que vamos a tener en este programa Número 12, las placas Ahí está, a ver Hoy por supuesto vamos a tener la gran presentación De La Parrandera Que se viene con lo nuevo Con todo La Parrandera Presentándose por primera vez en nuestro programa Vamos a develar el misterio Y conocerlos a hecho Conocer un poquito más de lo que es su música Así que van a estar con nosotros La Parrandera Y además, ¿quién está con nosotros? Y además de eso Por primera vez en nuestro programa Raúl Fofito Andrade Y el grupo Kimbas El grupo Kimbas Internacional En su gira por Salta y Jujuy Para todas las madres En un ratito ya está Fofito acá en estudio Las chicas lo pedían Lo esperaban Y Fofito va a estar Pero además de esto hay más cosas Y lo estamos viendo en pantalla, ¿no? Sí, hay más cosas Porque la semana pasada Teníamos la entrevista íntima Junto a David Leiva Contándonos un poquito Lo que era el festival de la semana pasada Y también de lo que va a ser Su nueva temporada En el ámbito político Vamos a tener eso Y mucho más En una entrevista íntima Con David Leiva Sí, señor Entrevista íntima con David Leiva La prometíamos la semana pasada Y la vamos a tener en un rato nomás Todo a través de la pantalla del 2 A través de Salta Cable Color Y a través de Internet Nos están siguiendo como siempre Nuestros amigos Ya podés ir comunicándote con nosotros A través del Facebook A través del Twitter En nuestra fanpage en el Facebook O a través de las líneas fijas Porque hoy vamos a tener llamados al aire Pero mientras hablamos Las fotos del programa anterior Como siempre Porque pasaron cosas Pasaron muchas cosas Sí, señor Estuvo muy cargado el programa El sábado pasado Estuvo Walter Medina Trabajando en la fotografía Estuvo Ramiro Bogado también Está todo el staff Que vamos a presentar en un rato Pero ¿Qué pasó el programa anterior? Vamos a ver un poco Vamos a ver Las imágenes Este segmento Que seguimos hablando Con la producción Decimos ¿Por qué? ¿Por qué? Pero vamos a ver las fotitos Hoy las elegí Hoy las elegí bien Hoy están seleccionadas Vamos a ver las imágenes Ahí de todo el grupo La presentación de nuestras Nuevas bailarinas Junto a nuestras secretarias También embelleciendo Lo que es el programa Pura Primavera En Movida Norteña TV Ahí están las chicas Que se sumaban La semana pasada Fernanda y Rocío También junto a nosotros Las chicas Que estuvieron bailando Con los grupos Seguimos recorriendo Las fotos entonces Para ver lo que pasaba El programa anterior Ahí estamos Todo esto lo ves A través del Facebook Mili Sí, obviamente A través de Facebook Como Movida Norteña O también sumándote ahora A nuestra fanspage Porque superamos El límite de amigos Los 5 mil Así que ahora estamos Con nuestra fanspage Brillantes latinos También estaban junto a nosotros El programa pasado Está Oscarcito Reinaig Mario Ramallo Los chicos de Brillantes Estuvo también presente Jorge y los dueños del ritmo Seguramente vamos a ver Algunas fotos de ellos Para que todo esto lo revivas A través del Facebook Del Twitter Todas las fotos De el programa pasado Está Jorge y los dueños del ritmo También Que la rompió Con su recital Junto a nosotros Por primera vez Jorge y los dueños del ritmo Todo esto como te dije En nuestro Facebook Facebook donde vas a estar Podiendo participar también Por las entradas Que tenemos para regalar En el día de hoy En el próximo bloque Vamos a ver el concurso Vamos a hablar también Del concurso Porque hay premios Hay que festejar el día de mamá Que es mañana Así que también tenemos premios Para eso Ahí estábamos reviviendo Entonces lo que pasó En el programa número 11 Sí señor Muchísimas fotos Todo eso Como te dije Lo tenés en internet En YouTube TV2 Salta Están todos los programas Y las notas Hay mucho para decir Pero prometíamos una nota La semana pasada Nosotros Y no nos quedó tiempo Pero hoy sí vamos a cumplir Hoy vamos a cumplir Porque justamente hablamos Del rey Y tenemos que nombrarlo Al rey de la movida Nada más y nada menos Que David Leiva No hablamos del camarógrafo No es Chicho Es rey Él es el rey de la cumbia El rey David Leiva En una entrevista íntima Sí señor Los presentamos a todos ellos después A las chicas A los reyes De las cámaras Del programa A todos los staff Después de la nota De David Leiva De un videoclip Que se viene Con los artistas Que se suman a partir de hoy Que ya pudiste ver En los spots Ahora sí lo presentamos David Leiva Con nosotros Entrevista íntima Hablando de lo que se viene En el 2015 En el ámbito político ¿Se acuerdan? Llorando esas flores Él escribes poemas Cambia en cartas de amor Pero él nunca sabrá El sueño de tu corazón Para la gente hermosa Del norte Salta a Jujuy Aguanta el norte Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Y todo el rey Llorando esas flores Sol en su habitación Y escribes poemas También en cartas de amor Pero él nunca sabrá El sueño de Como dice Niña, no amas Pero qué, pero ¿Por qué más usas amor? Niña, no amas Niña, no amas Con todas tus ganas Pero lloras Pero lloras Porque no es suyo su amor Al vernos con otra Se destroza tu alma Pero si te miras Te enloquece tu corazón No, no amas No, no amas Vine arriba a las palmas Viene arriba a las palmas Viene arriba a las palmas Esta nota va para un nuevo programa de música tropical que hemos sumado desde TV2 que se llama Movida Norteña TV, nos gustaría tener algún día tu presencia en el programa Tocando en Vivo, ¿qué significa para vos como artista tropical que se sumen nuevos programas de música tropical a los que ya están para este género tan popular para los salteños que tanto le gustan? Y es una ventana, es una ventana abierta para que la gente pueda conocer todos los proyectos, todos los discos y todas las propuestas musicales tropicales de Salta puntualmente, así que yo los felicito, de verdad los aliento a seguir ojalá que tengan la suerte próximamente de poder estar en vivo regalándoles mi música y contándoles de todo lo nuevo que se viene y agradecerles porque de verdad hace muchísima falta en Salta en programas tropicales que difundan la música de los grupos salteños que son muchísimos y que quizás no tienen esa oportunidad. Las últimas dos, ¿qué va a significar para vos desde fines de 2015, 2016 incursionar en la música y también como concejal? ¿Cómo encarás el año que se viene en Pará? Creo que son dos herramientas importantes, yo mediante la música he tenido la suerte de conocer, de poder llegar a vivenciar realidades diferentes porque es así la música me ha abierto la posibilidad a conocer, tanto tener contacto con gente humilde como con gente ostentosa, creo yo que esa posibilidad me la dio la música, tengo la suerte de poder de alguna manera tener muchos amigos y ese mismo contacto hace que también a tener una visión de la realidad más puntual. Creo que la música como herramienta me ha dado esa oportunidad y hoy la política quizás como herramienta también me dé la oportunidad de poder de alguna manera ir solucionando y trasladando los problemas de los vecinos de Salta al Consejo Deliberante. ¿Qué balance haces hasta ahora en 2015 cuando queda muy poco para que termine? ¿Algún adelanto, algo que nos puedas contar acá para la gente de Moviena Norteña? Ha sido un año de muchas propuestas, ha sido un año de animarme a lanzarme al ruedo en otras actividades como lo es la política. Creo que ha sido un año donde quizás me he jugado al hecho de proponerme como un representante de los vecinos, así que muy contento, grabando mi último disco, ya terminando esa grabación y si Dios quiere hasta fin de año vamos a tener ya la presentación oficial del disco número 16, Tambores de Salta, que está producido por Mario Teruel. A todos los seguidores de Moviena Norteña un saludo grande, yo soy David Leiva y que siga la cumbia. Desde que no estás aquí, desde que muero por ti, parece que el mundo gira y gira y gira, sin norte ni sur. Desde que no estás aquí, desde ese 13 de abril, parece que no hay más nada que aquella mirada que guardo de ti. Una mañana sin sol, un día sin minutos, una verdad sin razón, así fue nuestro amor. Estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer que amé, esa mujer, esa mujer se fue esa mujer, esa mujer que amé, esa mujer. La luna no entrará por mi ventana. Si tú no estás, seré como una estrella que se apaga. Si tú no estás, ya nunca volarán las golondrinas, ya nunca sonreirá la madrugada. Si tú no estás, no hay nada, no hay nada. Soy Blanca, escúchame. Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir. Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir. Enamorada estoy de ti. Soy Blanca, escúchame. Yo no sé por qué te amo. Yo no sé por qué te quiero. Yo no sé por qué te amo. Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso. Soy Blanca, escúchame. Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir. Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir. Enamorada estoy de ti. Sin tus mentos no vivo yo. Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir. Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir. Enamorada estoy de ti. Sin tus mentos no vivo yo. No te quieras que vayas tú. Mi corazón y mi alma irán. Yo no sé por qué te quiero. Yo no sé por qué te amo. Yo no sé por qué te quiero. Yo no sé por qué te amo. Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso Pasaba, pasaba la nota con David Leiva que compartíamos esta excelente nota Contándonos todo sobre su actividad, sobre la política y mucho más Y también una artista que se suma en el día de hoy que es Bianca, la maravilla del ritmo Ahí está, tremendo canción, muy buena canción y música para disfrutar obviamente a la gente que se sigue sumando Grupos que se siguen sumando a nosotros Acordate, ventas-movidadelnorte.com a través del correo electrónico, Facebook, Movida Norteña Twitter, Movida Norteña y también a través del SMS o Whatsapp Te comunicas si querés estar junto a nosotros en Movida Norteña TV por la pantalla del 2 Salta Cable Color e Internet Bueno, momento de ir a las capturas Si señor, las capturas como siempre, información muchísima tenemos a través de estas capturas de las redes sociales Trabajando en la edición de este programa, en el diseño Walter Medina y Sergio Bay Gorria como siempre Muy atentos, Amado Oliveira que también está junto a nosotros Y en un rato ya presentamos Camarógrafo y todo el staff Pero que tenemos ahí, a ver Pero tenemos ahí, obviamente nuestro perfil, perdón, iba a decir fanpage, Movida Norteña Movida Norteña para que te sigas sumando Ahí está nuestro perfil, también está nuestra fanpage Anunciando obviamente, adelantando durante la semana lo que se viene, lo que vamos a vivir cada sábado Vamos recorriendo de a poco los distintos perfiles, los distintos twitters Para conocer un poquito más lo que es los artistas de cada fin de semana En esta ocasión nuestra fanpage, a la cual le das me gusta Y ya te vas sumando a todas las novedades de Movida Norteña en Facebook Y en Twitter, arroba Movida Norteña, acordate sin ñ Ahí también nos podés seguir, sumarte a nuestro Twitter para saber y conocer obviamente Todo lo que se viene cada fin de semana Vamos a seguir recorriendo los Twitter que tenemos por ahí Vamos rapidito porque el tiempo nos corre Sí señor Carpal Gaucho, la Florida Recordá, en un rato te cuento el concurso Esa es la fanpage oficial Mañana festejo del día de la madre Tremendo festejo, gran día de la madre Pero también vamos al Twitter de Cumbia de la Mejora Arroba Cumbia de la Mejora Ahí los podés buscar Anunciando lo que nos contaban la semana pasada Todo lo que tiene que ver con la presentación del Chili Fernández Bien, tenemos más ahí también, que más, que más, que más Cumbia de la Pura 10 años que se viene la semana que viene Lucho Como columnista va a estar con todas las novedades de lo que pasa allá Y revista MDT que ya llegó y la tenemos junto a nosotros, la 102, ¿no? La número 102 ya está en Salta así que ya la podés adquirir con todas las novedades Cumbia de la Cumbia con Sergio Cardoso ahí en la portada Ahora nos vamos directamente al Grupo Guinda Daniel Cardoso, Sergio es el lacal de Salta Ah, perdón, Daniel Cardoso, tienes razón Vamos directamente con el Grupo Guinda ahí a través de Twitter Buenas tardes gente, esta noche nos vamos a San Salvador de Jujuy a llevar la música del Grupo Guinda Eso contaban anoche los hermanos Escalante en Twitter Y los grupos de Buenos Aires también que están acá, Mili, se viene a ver en Twitter, a ver Sí, ahí estamos con Cartucho y Sonido Básico que tiene esta noche presentación en Estadium Hoy noche exclusiva de Estadium, obviamente con la presentación del Cartucho y su sonido básico Muy bien, y también está Daniel Agostini recorriendo el norte argentino de la mano de PDN Ahí están también las actuaciones y todo lo que dice a través del Twitter Daniel Agostini, acordate, Twitter, arroba movida norte ¿Alguno más tenemos por ahí? A ver, bueno, esa es la radio online de nuestro amigo Walter Que se viene dentro de dos semanas como columnista Podés escucharlo a través de Totó, Toteweb Ahí está su página, Totó como mi perro, sí, el pequeño Totó Ahí está, la página también es Totóweb Ahí está toda la información Y le agradecemos a la gente de Agosti Producciones que nos trajo esta invitación Para el Festival del Día de la Madre en Villa del Sol mañana Así que el saludo para Kike DJ, para Agosti Producciones de evento Esa es la manera de llegar a este gran festival para el Día de la Madre Por compromisos laborales no vamos a poder estar ahí, en mi caso quien le habla Pero le agradezco a la invitación ahí, ¿eh? Claro, le agradecemos la invitación ahí a toda la producción de Movida Norteña Entonces, bueno, para participar de este festival, ¿no? Ahí en Villa Primavera Bien, bien, gracias entonces a toda esta gente Y vamos rápido con las placas Tenemos preparadas para el día de hoy con todos los que nos acompañan Como siempre, Carpa, Gaucho, Las Floridas, este es el concurso Este es el concurso porque tenemos 10 entradas para regalarte Para que mañana vayas a partir de las 4 de la tarde a disfrutar de buena música Buenos grupos como Jorge y los dueños del ritmo Junto a los lirios colombianos y ¿qué más? Tenemos la presencia de la banda del Cara y Charqui Además, muchísimos artistas más que se estaban presentando En la Carpa, El Gaucho, La Florida Si tenemos la placa anterior, ahí un segundito Por favor, para recordar la cartelera y el concurso Muchas gracias Fabricio que está trabajando ahí Los hermanos Aguilera, Guay Sol, Rubén y sus fabulosos El Torito Antonio, Los Siracundos con la voz de Quique Santander Desde las 16 hasta las 3 de la mañana Acordate, entrada gratis para las mamis de 16 a 19 Con premio sorpresa Facebook, Carpa, El Gaucho, La Florida Difusión de Movida, Norteña, Producciones Comunicate porque hay 10 entradas Y en la última hora regalamos 2 para los llamados en vivo que llamen Ahí está, entonces ya te vamos a poner las placas con los números telefónicos Para que comiences a comunicarte y a participar del concurso de este sábado Pero también ya vamos programando Vamos anunciando lo que vamos a tener el próximo sábado 24 de octubre Se vienen los gaiteros con la cumbia carpera y la presencia de El Gánster Nuevamente El Gánster, nuevamente que se presenta por segunda vez en el programa Junto a los gaiteros, dos grupos tremendos para el próximo sábado Si señor, y el 31 de octubre se viene con todo estos grupos Sobredosis, llega Sobredosis y Chano y sus tropicales Muy pedido Chano, era una deuda que teníamos desde los comienzos Muy pedido, hasta las canciones por video nos estaban solicitando Así que llega ahora en vivo el próximo 31 de octubre Ya cerrando un nuevo mes de Movida Norteña TV Y vamos a estar festejando el cumpleaños de quien les habla también Así que va a ser una fiesta ese día Movida Norteña Producciones, ahí tenés los números para contactarte con nosotros Vía SMS, Whatsapp, correo electrónico y todos los servicios que te ofrece Movida Norteña Seguimos recorriendo placas de información ¿Qué más? Y se viene Fofito Se viene Fofito Sí señor, al teatro en Jujuy, ahí está la placa Teatro Municipal Selec Esto va a ser con los 35 años de trayectoria con un show de 2 horas de duración Domingo 15 de noviembre, 21 horas Con artistas invitados que ves en pantalla Darío Franco, Grupo Chisla, Mono de Coroico, El Chino de la Rebelión Ismael de Liberado, Gastón de Santa Fe, imperdible Imperdible, todos los artistas que van a estar acompañando entonces a Raúl Fofito Andrade Y su grupo Kimbas, pero antes va a estar hoy en nuestro programa Dentro de 10 minutos aproximadamente ya llega en vivo Grupo Kimbas Si tenemos más información, a ver Contrataciones para el grupo Sombra, celular 011-156-999-1525 A través del mail, gruposombras1978.hotmail.com Facebook, Grupo Sombra Manager Oficial, asterisco 778-1761 Si estás en la zona donde hay nextel, podés comunicarte ¿Qué más tenemos por ahí? A ver Raúl Fofito Andrade y su grupo Kimbas Obviamente, 11-23-16-70-28 para mensaje de texto o llamados O también el 388-471-4523 a través del WhatsApp 0388-422-6991 es el número fijo para comunicarte con Raúl Fofito Andrade para contratar ¿Qué más hay por ahí? A ver La parrandera que se viene también La parrandera que en minutos va a estar acá arribando a los estudios de TV2 Salta Ya está sonando lo nuevo La parrandera Y hoy los vamos a ver en vivo en nuestro programa Para contrataciones 387-415-7550 O también el 387-4897-27 Seguimos con más placas El saludo para Lobito Cruz que está admirando el programa Dama de FM Manía 88.3 en la Guarabán 387-4829-328 Facebook. La Guarabán apóstrofe SF. Ese es el Facebook de los chicos. Una más a ver Llega la banda del Cari Charqui también Se suma a Movida Norteña TV a través de Facebook Los Cari Charqui así de las dos formas los podés buscar a través de Facebook En contrataciones 387-442-7950 O también al 387-4020-521 Si señor nos quedan algunas más y ya tenemos a Jorge Torres con todas las novedades de MDT Vía Telefónica Topo y el código desde Catamarca Desde Catamarca Desde Catamarca llegan ellos Topo y el código para contrataciones a través del teléfono fijo 03838 425 835 O en el celular 038 38 154 97 27 9 Facebook obviamente Topo y el código Una más por ahí los amigos de Sobredosis El 31 de octubre 387-4086-919 Facebook Sobredosis Oficial Junto a nosotros a partir de hoy Y la última A ver Bianca de la Maravilla del Ritmo Estábamos viendo un video musical de ellos Bianca la Maravilla del Ritmo Contrataciones 387-570-0666 Facebook Blanca la Maravilla del Ritmo Castillo Bianca, Bianca Nuestra amiga Bianca ahí está Se sigue recorriendo toda la información a través de las placas que estamos viendo Esto era todo Amigo Fabricio Ahí está Están Jorgito Mamaní Está el rey Sergio Baigorria El rey En las cámaras A nuestro lado Las chicas A nuestro lado Cintia De mi lado Y de su lado Señor Nuestra querida Polita Sí señor Y ya habían visto Habían disfrutado A Fernández A Fernández Y Rocío Que se van a sumar con el grupo En un ratito Nuestras bailarinas también Que están junto a nosotros Vos las querés tener a ellas en tu evento En tu baile Bueno Te comunicas con Movida Norteña Producciones Y Fofito se la lleva a Jujuy Por ejemplo En un rato Por ejemplo Sí a las 4 se la llevan Para la gira de Jujuy Bueno Ahora sí Tenemos Comunicación telefónica ¿A usted le hablo? Sí señor ¿A usted? Bueno A Jorgito Mamaní le hablo Tenemos Comunicación telefónica Directa Exclusiva Desde Capital Federal Con Nuestro amigo Jorge Torres De Revista Música De Mi Tierra Porque tenemos La edición 102 Ya en la provincia Y es un gusto hablar con vos ¿Cómo andas Jorge? Hola Eugenio ¿Cómo te va? Acá escuchando el programa Ese ritmo norteño Que le meten ustedes Es muy bueno Ya tengo la tonada norteña Jorge Vos que me conociste allá ¿O no? No, no, no No Tonada norteña no Pero La tonada para mí Es algo que igualmente Es muy lindo Muy típico De cada lugar Y creo que Que está muy piola Que cada cual conserve Su tono Donde vaya O se adecue al nuevo Porque Son cosas De la forma de vivir Diariamente Me parece que por ahí Nunca pasa lo trascendental ¿No? Exactamente Así es Jorge Bien vos lo decís Ya son casi 3 años acá Y bueno Ha cambiado un poquito La manera de hablar Y de manejarse Acá las chicas me van a alcanzar O van a mostrar también Lo que es la edición 102 Que la tiene ahí Cintia a sus espaldas Y vos me vas a ir contando La edición 102 Que esté variando Y una cosa muy importante Que creo que es lo que aplicamos Mucho en la movida Que esta movida No es Esta revista No es exclusivamente Para los grupos Que se llaman De puntos fuertes Que por supuesto Están Son los que hacen Punta Los que la gente Más sigue Pero acá hay cabida Siempre para los grupos Más chicos también Por lo tanto En esta revista Se va a encontrar Información de todo Pero Vos sabés que yo Hay una cosa En la que me detengo Una cosa que me pareció Interesante Que la cuenta Daniel Cardoso Daniel Cardoso Es el número principal De la revista Lo que nosotros Llamamos la tapa De la revista Pero vos fíjate Que él habla De un disco Que ya lo terminaron De hacer Se va a llamar Homenaje Ese disco Se supone Que va a salir En noviembre No hay fecha Todavía Pero Lo que le veo De lindo A ese disco Es que Daniel Cardoso Canta muchos éxitos De los últimos años De los muchos Que de él Se conoce Y Lo que tiene De interesante Es la participación De mucha gente De la movida Que se sumaron Al Al disco Y ahí están El El chino De la nueva luna Ángela Darío Del grupo Angora Daniel Agostini Pablito Lescano Chili Rodrigo de Ráfaga Mario Luis El ratón Banana Una cosa En fin Llamativa Interesante Como para que Por ahora Es simplemente La noticia Lo que va a estar lindo Es cuando aparezca Ese disco En noviembre A ver ese contenido ¿No? Me imagino Jorge ¿Qué te parece Si antes de seguir Dialogando Disfrutamos Lo que es El spot De esta edición 102 Para el norte Para la provincia De Salta En este caso Y nosotros Tenemos la revista Acá Y también estamos En esta revista En Pajarito Digital Vamos a escuchar El spot Y a ver lo que dice Este contenido ¿No? Si lo tiene el hitro Ahí en donde están Todas las Disculpamos Un segundo Están ahí todas las notas Del día de hoy Ahí está Le aviso acá A mi compañero Que está ahí En los controles Para que sepa Dónde está el spot Del día de hoy De MDT Mientras seguimos Hablando un poquito más Sí, sí, perfecto Bueno Te contaba Todavía no sale ¿No el spot? No, todavía no Todavía no Lo están ahí Está bien, está bien Bueno Te contaba eso De Daniel Cardoso Y así como hablamos La revista También tiene Así como tienen Los artistas Que ya llevan años De consagrados Y en la movida Tienen también los nuevos Entre los consagrados Está el caso de Agostini Que hizo un teatro Pero también pasó Y contamos Un trance amargo Durante este periodo Que fue la muerte De su papá Una cosa similar A la que pasó Con Diego Ríos Que vos sabés Que la está rompiendo En Bolivia Estuvo en el bailando De allá de Bolivia Salió cuarto lugar Y ahora inclusive Le hicieron una propuesta Para ser jurado De la voz Para el año que viene Él es un ídolo total En Bolivia Y pasa En el último tiempo Mayor tiempo En Bolivia Que en la Argentina Sí, eso vemos también Disculpa Jorge Vemos que ocurre eso Con el grupo Sombras También que está junto a nosotros Que está mucho tiempo En Bolivia Y más que en la Argentina ¿Te parece que veamos El Spodi Y seguimos dialogando Un poquito? Sí, te quería rematar Una cosita Que justamente Igualaba lo de Agostini Que es el trance triste Que pasó En este mismo periodo Y que también lo contamos Diego Ríos Es la muerte de su mamá Justamente En los dos casos Encontramos una similitud De que viven momentos De alegría Y empañados Un poco Por lo que Nada menos que Uno con la pérdida del padre Otro con la pérdida de la madre Y a un Daniel Agostini Claro Y a un Daniel Agostini Que lo veía muy seguido En recitales Cuando estaba en Capital Federal Que lo acompañaba mucho Cuando hacía teatros O recitales íntimos Ahí en la zona de la calle Corriente Siempre estaba junto a su padre Agostini Vamos a ver el spot Entonces Vamos Vamos Bueno Seguimos haciendo Movida Norteña TV Nosotros tenemos un pequeño problemita Con el spot Jorge Que lo teníamos ahí listo Pero Nos contás vos Y nos vamos despidiendo De a poquito Si Si Está bien Está bien Bueno Lo que van a encontrar En la revista Acá es información múltiple De No solo la de Cardoso La de Agostini Hay una cosa interesante Para que vean Un despliegue fotográfico De cuatro páginas De lo que acá son Los premios Candela Algo que Se puede realizar En cualquier parte del país Con la Con la movida Que es justamente No Homenajear a quien corresponde homenajear Pero después Si distinguir A distintas radios Programas televisivos A todos los que difunden A representantes También a artistas Bueno Acá Se hizo una nueva edición De esos premios Y Se hizo en un baile En diversión de Quilme Que vos lo conocés Si Y Movilizó muchísima gente Y nosotros tratamos de reflejar Fotográficamente Mirá Yo creo que dimos Unas 40 imágenes De creo que 200 que había Ahí la gente va a ver Muchos artistas conocidos Y también va a ver A Gente que no conocen Pero que es la gente Que motoriza todo esto Que son radios Canales Representantes Que son también Los que Los que le dan A esta rueda Tan linda Que es la movida tropical Y de la que vos sabés Muy bien Que se hace de esta manera ¿No? Si 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 Es así Jorge Bien como Como vos lo Decís Ahora si Parece que Tenemos el Spod Y con él Nos vamos a despedir De esta comunicación Telefónica Para saber lo que tiene En la revista MDT Dale perfecto Te agradezco por tu Predisposición Como siempre Jorge Gracias por incluirnos También en En Pajarito Digital En la guía de radios Eso está a través De nuestro Facebook Ya lo hemos subido Y gracias por Por comunicarte Les dejo un gran abrazo Siempre es un gusto Hablar con ustedes Eugenio Saludos para toda la gente Gracias Jorge Un abrazo Y hasta la próxima Chao Chao Jorge Ahí nos vamos Despidiendo entonces De MDT Con este spot publicitario Llegó a Salta La nueva edición de MDT Música de mi tierra La revista de la movida tropical En este número Daniel Cardoso Una voz del pueblo Las emociones de un cantante Valorado por la gente Y sus colegas La exitosa entrega De los premios Candela En medio de alegrías Enorme tristeza Para Daniel Agostini Y Diego Ríos Además Alcalá Inicia nueva etapa Ángela Brilló en el colonial Lisandro Carret Contó su carrera Y recordó A su padre El Pato Carret Tony Ángel Reveló sus secretos La Mona Jiménez En el tornado Sergio Morán Referente Santafecino Un póster de Verónica Ávila Y todo lo que tenés que saber De la movida MDT Música de mi tierra En kioscos de diarios Y revistas Ahí estaba entonces Toda la información De Música de mi tierra La tiene Mili Lo tenemos nosotros acá Y acordate Tenés toda la información En nuestra sección Porque estamos incluidos En la guía de radio Y la foto Y la foto que salió En Pajarito Digital Así que agradecemos a ellos Agradecemos a Música de mi tierra 112 Es la edición Que está saliendo Ya la podés conseguir En kioscos y revisterías Así que apurate Porque ya te contó Jorge Torres Todas las novedades Que vamos a tener Y vamos a disfrutar A través de esta revista Con todos los artistas Que están acá Incluido un póster Así que Muy buena la edición Y gracias por supuesto A Pajarito Digital Quienes nos incluyó También en esta nueva edición Bueno Mientras nosotros Vamos preparándonos Con Grupo Kimbas Vamos a compartir Un video musical De La Parrandera Que se viene En nuestra segunda hora Se llama Dos años Que es otro de los éxitos De La Parrandera Que está junto a nosotros Ya venimos con más concurso Con más info Con mucha data Y mucho más Y con el primer show en vivo Así que Vamos a ir a La Parrandera Y esto que se llama Dos años Otro de los éxitos De los chicos Para que te pongas a tono Con el segundo recital El día de hoy Mili Vamos a verlo entonces Y lo presentamos desde acá Movida Norteña La Parrandera Vacía queda la noche Sin tus besos Vacía queda mi boca Y sin aliento Vacía está La casa sin ti Como me acostumbro Tengo que seguir Te acercas Y te alejas Y es en vano Yo sé que otro amor Te está esperando No sigas así No sirve mentir No te encarrices Tengo que seguir No No me lastimes No me lastimes solo Si para ti no hay amor Déjame ver que el sol Vuelva a brillar No No me lastimes solo Si para ti no hay amor Déjame ver que el sol Vuelva a brillar No Oh Baila O sabor Me acercas y te alejas Y es en vano Yo sé que otro amor Te está esperando No sigas así, no sirve mentir, no te encapriches, tengo que seguir Quisiera ser más fuerte y escaparme, sabiendo que jamás voy a olvidarte Ya déjame en paz, no vuelvas a mí, no me confundas, tengo que seguir, no No me lastimes solo, si para ti no hay amor, déjame ver que el sol vuelva a brillar No me lastimes solo, si para ti no hay amor, déjame ver que el sol vuelva a brillar Pasaba la música de La Parrandera, no me lastimes lo que estábamos escuchando Se ven en un ratito los chicos de La Parrandera con nosotros Porque ahora ya tenemos el primer grupo en vivo hoy de la mano de Gao Sonidos Como siempre, el mejor sonido El mejor sonido para tus eventos, para cualquier tipo de fiesta Gao Sonidos y cada sábado acompañamos Vida Norteña TV Vamos a presentarlo ahora al primer show en vivo, vamos a presentarlo a él Que lo comprometimos al aire en el llamado que tuvimos a hacer programas anteriores Y está acá con nosotros, felices y contentos de que se sume y de tenerlo acá en el programa Para Salta Cable Color, para Internet y para los amigos que nos siguen por TV2 Salta en el aire Vamos a presentar en esta gira que realizan para este fin de semana especial del Día de la Madre Desde Jujuy, recién llegados Raúl Fofito Andrade Y su grupo Kimba Internacional ¡Claro que sí! ¡Aaaah! ¡Chan, chan, 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 chan! Grupo Kimba ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Vos es la dueña de mi único ensueño, no sé qué le hace ya mi corazón, y en mi vida tuyo mi cariño, o lo he venido solo por tu amor. Vos es la dueña de mi único ensueño, no sé qué le hace ya mi corazón, y en mi vida tuyo mi cariño, o lo he venido solo por tu amor. Vos es la dueña de mi único ensueño, no sé qué le hace ya mi corazón, y en mi vida tuyo mi cariño, o lo he venido solo por tu amor. Vos es la dueña de mi único ensueño, no sé qué le hace ya mi corazón, y en mi vida tuyo mi cariño, o lo he venido solo por tu amor. Ven, 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 querida, felices, gusto. Ven, ven, bésame, ven, ven, abrázame, ven, ven, bésame, ven, ven, abrázame. Ven, 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 bésame, ven, ven, abrázame, ven, 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 abrázame. ¡Claro que sí! ¡Grupo Quimbas! ¡Grupo Quimbas! ¡Internazional! ¡Grupo Quimbas! ¡Internazional! ¡Grupo Quimbas! Para todas las mami, ¡claro que sí! ¡Ahí! Soy como el amor que muere Y voy hacia el camino de mi destino Soy como el amor que muere Y voy hacia el camino de mi destino Solo llevo dentro de mí Pues tristeza y dolor Soy como la piedra y el alma Oscura, alas aves Enfurecer sin alma Oscura, alas aves Enfurecer Señor, ten piedad de mí Y tengo fe, líbrame del mar Señor, ten piedad de mí Y tengo fe, líbrame del mar Grupo Quimbas Musical 90 Soy como la piedra sin alma Soy como la noche oscura Y sin tu amor no valgo nada Ya Eso es Siempre en tus corazones Y arriba las palmas, claro que sí Y vacila Y vacila Arriba salta Hey Hey, hey Hey Así Viento Vuelve a ser como ayer Viento Vuelve a ser como ayer Como aquellos días En que yo vivía Junto a mi bollón De la madre tía Como aquel entonces En que yo era un niño Y esa mi promesa Que feliciora Viento Vuelve a ser como ayer Van a sentir El comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Viento Dile que vuelva Dile que le espero Viento Sí Hey Hey, hey Hey Así Hey, hey, hey Tengo, tengo, tengo Tengo micrófono ¿Cómo le va Fofito? Muy bien Qué gustazo ¿Cómo anda? Tenerlo acá ¿Cómo le va? Tenerlo acá en nuestro programa Que nos esté acompañando por primera vez En los estudios de TV2 Salta Y me imagino que por primera vez en este canal Usted que ha recorrido tantos canales, tantos medios Con tantos años de trayectoria Son muchos años Bueno Desde ya agradezco Tanto a vos, Eugenio Que nos conocemos hace ya bastante tiempo Y bueno, a todo el staff tuyo Todos, a todo el camarógrafo A todo en especial Gracias por esta bienvenida acá a Salta Y bueno, estamos para trabajar Y esta noche empezamos desde Ledesma Hasta Palma Sola Y mañana estamos de embarcación También para esta fraile pintada Es muy querido usted acá en el norte argentino Y cuando viene hace furor Porque pasa más tiempo en la capital Y el Gran Buenos Aires En aquella zona En los bailes norteños Que con la gente de acá De Salta De Jujuy Así que me imagino que lo esperan mucho Que llegue este momento Eso es verdad Allá en Buenos Aires A veces el tiempo no da Hay muchas peñas Muchas Las conozco Y cada vez más Porque yo me fui en el 2012 Y se sumaron cuantas Bueno, yo ahora siempre reservo esto Lo que es el Día de la Madre Acá en Jujuy y Salta Después vengo a fin de año Pero antes del fin de año Esto es el 15 Que hacemos los 35 años Acá en Jujuy Lo que estábamos anunciando hace un ratito Y son los amigos que Te piden Que hagan Porque No hago videos Ajá No es que no quiero Ni grabo Sino que Son clásicos Y estoy bien con eso Me siento fenómeno Lo identifico también mucho Con lo que es Armando Marcelo Acá un artista que usted conoce Los clásicos Como dice un colega Sin fecha de vencimiento Un colega de otro canal Dice así Armando Marcelo Clásico sin fecha de vencimiento Lo mismo pasa con usted Bueno, acá pasa así A veces uno dice chivo Pero no es el chivo Acá es en que Adrián, Armando y Kimba Ajá El norte Sí Es Ahí está en el Facebook Sí YouTube Fíjense Todo Ah, pero mientras usted habla Yo tengo sorpresas para usted No me diga Va a tener que mirar al monitor De acá Ay, lo vamos a tener que Siempre Ya que lo tenemos acá Bueno Mire, fofito Ahora vamos a ir preparando Mire, mire, mire Acá si está más cómodo Y usted me va contando Esto es en el cumpleaños de Milagra Sala Ajá Ahí en Jujuy Bueno, éramos los tres Había más conjuntos Pero ella dijo no Yo quiero a ustedes Justo me nombraba uno A que nos juntamos en el norteñazo Los tres ¿Se acuerda? Sí, sí, sí Hay más fotos A ver si vamos a pasar Ahí está Armando Esto es en la Peña Norteña Eso fue ese día De Alfredo Guerrero Ah, no, no Ahí en Coriguaig Esa fue en Cori Esa foto si no me equivoco Sí, sí, sí O no, esa fue en la Peña Por el traje que tiene usted Me acuerdo Esa creo que fue al día siguiente Armando siempre el mío Claro Armando está igual 2002 Ahí está en Cori Tenía el traje amarillo Ahí está Cristófer De Malagata Por eso es lo que estamos con artistas Sí, sí, sí Ahí estaban en ese norteñazo Que hicimos Ay, mirá Emiliano Emiliano Vos de dulzura Ahora Es Caricia Es Caricia Esa fue la Peña Oh, mirá Memín Memín Ricky Esto es en Cantarito En Cantarito En el cumpleaños de Cantarito Siempre nos juntan y nos llaman Y vamos Sin ningún Nada de lucro Mirá Gastón Ay, con Gastón Bueno, Gastón Hay algo especial en Gastón Siempre le digo las cosas buenas No malas Tanto como el papá Ajá Somos muy grandes amigos Ajá Y Dios quiera Dios quiera que él esté también No sale en el Que sale, sale el nombre De él en la placa Que pasábamos recién Bueno, sí, sí Quedamos con él Ahora vamos a ir pasando rapidito Así de una por otra Ahí está la Peña Esta es la Peña Vamos a ir compartiendo más Ahí Se la puede recién Este es el descanso Cuando uno tiene Un San Felipe Con la Virgen Acá Sí, el señor El señor Esa es la Virgen Perdón Sí Yo voy mucho Me invitan mucho Es muy creyente usted No, no Siempre fui muy devoto Pero me invitan Y yo voy No tengo por qué decir no Voy, voy Usted está Bueno, seguimos viendo más fotos ¿Eso dónde es? Estoy en la casa Comiendo choclo Él es un amigo de Colombia Es un doctor ¿La casa de dónde? Mío Allá no, no En Buenos Aires Ah, en Buenos Aires Bueno, y esto ya lo conozco Cuánta gente Carnaval, ¿no? Esto es el de D. Bien, y eso antes de venir para acá Mirá, una de las últimas Bueno, ese muchacho Es hermano de él Ajá Bien Ese es Akatanca ¿Así le dicen? Él es el batarista Sí Ah, no, es el mismo Ay, está acá Bueno, ese fue el orteñazo de Kori Sí Donde tuve el placer de presentarlo Muy lindo Mucha gente Era un recital Un recital Muy bueno Bueno, tenemos alguna más Estos son los recuerdos A ver Sí, acá ahí Sí, acá está Falta No, el chiquito Aquel de costado ¿Qué años son más o menos? Esto es el 90 92, 94 Ella es la doble de Gilda Ah, la doble de Gilda Sí, es igual Y no canta ¿Y ahí con quién está? Esa Esa es mi hijita Esa María María La que baila en todos lados Y ahí está mi hijo Allá en costado Esto nos sacamos antes de viajar a Bolivia También tiene Sí Bueno, acá hay una banda Que esto habíamos formado Armando Alvarado puede ser El de pelo largo Armandito Es un gran amigo Sí, lo conozco Es muy buen tecladista Tiene un estudio En el estudio de grabación Allá en Montse Estuvo con un caracol Está con todos Con todos los grupos Sí, sí, sí Bueno Mirá todo lo que teníamos para recordar Y hay más Muchos recorridos Mucha carrera En el Facebook Raúl Fofito Andrés Está todo Está todo Ustedes fíjense Fofito Te agradezco Desde ya Toda la familia de Kimbas Te agradecemos Tanto a usted Disculpen ¿Qué le parecen las chicas, Fofito? Muy bien Muy bonita Está para bailar Sí, no Es grandota Se la lleva Y allá hay más Allá hay dos estados No, no quieren bailar Ahora la invitamos Pero la que está ahí sentada Que no se ve Que la tapa ahí justo Ahí está Es la más fanática Muchísimas gracias Y ella es la que lo trae Muchas gracias Claro, ella le mandaba saludos En la comunicación Telefónica Qué bueno Es como su enamorada Su fanática Me inauguriese Me siento Muy, muy No sé Va a tener que venir más seguido Acá El 14 14 de noviembre Ah, la previa de Claro Ah, desde 10 Dentro de un mes Entonces lo tenemos de vuelta Sí, Dios quiere ir a la Virgen Encantadísimo Encantadísimo Un gusto No, por favor Para nosotros es un gusto Si no hay esto Nadie nos ve Nadie nos escucha Como siempre digo La FM es lo mismo Si no ponen música No saben quién es No, no existimos Y mire el fotógrafo Se está llevando Las mejores fotos Para el Facebook Espero que lo pongan Sí, señor La foto El recital Todo vamos a tener En internet Ya va a haber Linda sorpresa En esta carrera Que tenemos a veces Nunca hicimos un videoclip Pero lo vamos a hacer ¿Cómo puede llevar a la chica Para el videoclip? Sí, pero vamos a hacerlo Por el lado allá De arriba del norte Nos vamos directo Todo el estado de movida norteña Viajamos todos Sí, saludo grande para todos Salta, Jujuy Para Jorgito Nuestro chofer Que nos lleva a todos lados Ah, ahí está Un placer Gracias Antes de ir despidiéndonos Ahí están nuestros amigos Que ponen el mejor sonido Gabo Sonido Para que esto suene De la mejor manera ¿Qué es lo que le falta cumplir Con la música? ¿A mí? ¿Qué es lo que falta decir con esto? Estoy satisfecho ¿Algún anhelo, sueño Por decirlo así Algo que le falta a la carrera? No, y es el viaje Que estamos esperando Para irnos a Toronto, Canadá Nada más Es una confirmación Pero que me tienen que avisar Y bueno ¿Me va a llevar? Ya conocemos lo que Estados Unidos En el 74 Cuando no pedían visa Ahora No puede entrar ¿De dónde es usted, Jujuy? Yo soy de Bolivia De Potosí Pero años estoy ¿Y ese tema es un genio que? Sí, sí De el 70 Sacacuela ¿Y de Ushuaia? ¿Qué reconoce? Ah, está lindo ahí Ahí es lindo Estuvo en todos lados Recomiendo a todos Es una paz Yo me voy cada vez Cada dos meses ¿Se aburrió Ushuaia? No 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 Ahí Igual como yo Picante de pollo No, todo ahí Ahí hay muchos norteños Ahí estoy Bueno, bien Podemos hablar largo Y tengamos Vamos a sentir No, tía No, mi hijo Yo quiero No, tía No, tía No, tía No, tía Ahora la gente lo quiere escuchar Hay gente viendo por internet Desde Buenos Aires Para Walter Leime De Cumbia Carpa Salimiento de Cumbia Para Nuestra Colmita Para Cés Y toda la gente Y estas chicas Están las movidas Vamos a dar una vueltita A ver Para las bailarinas Para las bailarinas Muy bien Ahí se queda Que lo acompañan a Ahí se tiene contacto Ahí está el contacto Por eso Contacto Ahí está Ahí la vueltita A ver, Borjito Ahí se queda Congela la pantalla Se le viene la movida Los músicos no Están mirando para Otro plan Ahí está Los chicos tocan Los chicos no quieren mirar Los chicos No, ya estamos acostumbrados Aquel que está allá Es el más serio Lo veo que está ahí Camina Nada Pero está bien Siempre tiene que ver Un serio Gran staff En el día de hoy Está Emilce También Hernández Allá adelante Que los atendió La recepcionista Mucha gente trabajando Para esto No, muy buena Para que usted la pase La mejor manera Muy bueno Saludos también Para que lo escuche Hablar a Leiva A David Es un gran amigo Me conocen todos Acá estuvieron todos Los artistas Van a seguir pasando todo Por más que En otros lados Digamos Somos el programa Número uno Nosotros somos Un programa humilde De Fufito No, no, no Es para la gente Que consume Es que trata Lo que vos sos Transmití lo que vos sos Y la gente más No importa Que hables más Porque sabés Por qué hablan más Porque más Te van recordando Yo dejo lo mío Hago lo mío Soy feliz con lo mío Como en la familia De acá Ellos son felices Bueno, nosotros Somos felices con usted Fufito Y queremos escucharlo Porque queremos bailar Queremos que la gente Del otro lado También baile Y le ponga ritmo A este sábado Como cada sábado En Movida Norteña Así que vamos a escucharlo Vamos a hacer estos dos temas Porque sabés que Para las madres Adicamos para las madres Amargo amor Clásico Clásico Y muchacho provincial Con todo el cariño Para la fan Número uno Espero que nunca se olvide Nadie es casado Todos solteros Todos solteritos Ahí está Con varios hijos Bueno, gracias Mil gracias Me gusto Gracias por confiar en el programa Gracias, Fufito No, por favor Nos despedimos entonces De la mano de Gabo Sonidos, Mili Gabo Sonidos Saludos, Gabo Un saludo grande Éxito Muchas gracias a Gabo Sonidos Vamos a presentarlos A él Porque está acá Porque lo queremos un montón Y lo tenemos acá En Movida Norteña TV Raúl Fofito Andrade Y su grupo King Bass Internacional ¡Vamos! Se baila Se goza Con Fofito Es otra cosa Así se baila Así se goza Con Fofito Es otra cosa Ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre Vete para siempre Y no fue el Batman Tú dejaste de mí Este gran dolor Hoy me tiene herido Y no te quiero ver Este amargo amor Este amargo amor Ay, si amargo amor Ay, si amargo amor Ay, si amargo amor Ay, si amargo amor ¡Claro que sí! Recorriendo el país Y que dice Pinturro Para la familia Montenegro ¡Huepa, huepa! Si no puedo más Me hace daño Tu desamor Estando lejos Quizá tenga paz Ay, si amargo amor Ay, si amargo amor Ay, si amargo amor Ay, si amargo amor ¡Ahí! ¡Felices Busco! Hoy estamos recorriendo la provincia de Jujuy A lo largo y a lo ancho Con a todas las mamis Y todos los muchachos provincianos De Salta y Jujuy Le desma ¡Sí! Para todos mis hermanos provincianos De Jujuy y Salta Que labran el campo Para llevar el pan para sus hijos ¡Te lo dice! ¡Fofito! ¡Fofito! Y el lujo timbas Soy muchacho provinciano Soy muchacho provinciano Me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos ¡Ay, ay, ay, ay! A trabajar No tengo padre ni madre De un perro que a mí me lave Solo tengo la esperanza ¡Ay, ay, ay, ay! De progresar Busco una nueva vida en esta ciudad ¡Ah, ah! Donde corre dinero y hay maldad ¡Ah, ah! Con la ayuda de Dios sé que triunfaré ¡Ay, ay, ay! Y junto a ti, mi amor ¡Feliz seré! ¡Feliz seré! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz seré! ¡Oh, oh, oh! Busco una nueva vida en esta ciudad Donde todo es dinero y hay maldad Con la ayuda de Dios sé que triunfaré ¡Ay, ay, ay, ay! Y junto a ti, mi amor ¡Feliz seré! Busco una nueva vida en esta ciudad ¡Ah, ah! Donde corre dinero y hay maldad ¡Ah, ah! Con la ayuda de Dios sé que triunfaré ¡Ay, ay, ay! Y junto a ti, mi amor ¡Feliz seré! ¡Feliz seré! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz seré! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz seré! ¡Feliz seré! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz seré! ¡Chao, chao! ¡Oh, oh, oh! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Santa! ¡Gracias, Movida Norteña! ¡Se va, se va, se va! ¡Chau! ¡A todas las mamis! ¡Muchas gracias! Hoy es domingo y nadie ha venido a visitar Para todos mis amigos que alguna vez pagaron su honor con cariño la banda del Caricharqui Detrás de la rueca todo es tristeza todo es tortura nadie me quiere todos rehúsan de mi amistad mis ojos tristes mi alma marchita sin alegría guardan recuerdo de un tiempo oído de paz y fe y al recordar de un momento con mis amigos y de las ingratas falsas promesas de algún querer detrás de la rueca de prisioneros yo me conformo con mi guitarra con mi guitarra en el calabozo empiezo a cantar detrás de la rueca de prisioneros yo me conformo con mi guitarra en el calabozo empiezo a cantar acaso es delito que un buen salteñito en defensa propia hunda su puñal que mató otro vago que robó mi hembra hiriendo mi honra con una traición vaya el saludo para el pelado 840 y toda esa manchada huepa hoy es domingo nadie ha venido a visitarme no tengo amigo no tengo hembra que me recuerde soy condenado a 20 años en este infierno por ser muy hombre y no dejarme sobrellevar y cuando salga yo sé que nadie sabrá quererme y ni trabajo en las obras me quedan van porque fui preso por una muerte en defensa propia toda la vida esta condena yo he de llevar porque fui preso por una muerte en defensa propia toda la vida toda la vida esta condena yo he de llevar acaso es perrito que un buen salteñito en defensa propia hunda su puñal que mate otro barro que robó mi hembra hiriendo mi honra con una traición se sufre pero se aprende ¡eh, eh, eh! ¡eh, eh! quiéreme sin ti no puedo vivir amame quiéreme sin ti no puedo vivir enamorada estoy de ti sin tus besos no vivo yo donde quiera que vayas tú mi corazón y mi alma irá olvídame 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 mi amor olvídame mi amor por favor por favor por favor y vaya un saludo especial para todos los seguidores ven conmigo no 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 Ya está en todas las disquerías del país Lo nuevo del Grupo Sombras Te vas a extrañar cuando estés sola Te vas a extrañar a cualquier hora 37 años de historias Lo nuevo del Grupo Sombras Más hoy estoy tan solo y tan cansado de llorar En Compactos, Garra Records Llega la sensación del momento ¡Gamuara va! ¡Gamuara va! ¡Qué locura fue enamorarme de ti! ¡Gocó toda la onda guarachera para tu mejor fiesta! ¡Ay, es amor! Jugo de Uva Producciones Jugo de Uva Producciones Presenta La Guadalabar Contrataciones al 03874-8293-28 La Guadalabar La Guadalabar Ya comenzó la fiesta Parrandera Diferente, poderosa, la parrandera Hoy me hace yo llorar No me lastimes solo Si para ti no hay amor Rompiendo todos los esquemas Su ritmo te hará bailar La Parrandera Presenta su primer material discográfico Será Muy pronto llega la grabación número treinta y uno Del cantautor Gary Sharkey Y su banda Con temas inéditos ¡Lámame y cover! Inéditos ¡Lámame y cover! Al estilo único de la super banda del Gary Sharkey Contactos al ciento cincuenta y cuatro Cuatrocientos veintisiete Novecientos cincuenta O ciento cincuenta y cuatro Cero veinte y quinientos veintiuno Y miramos el día de Facebook La super banda del Gary Sharkey El cara sigue tocando Va amaneciendo Va amaneciendo Anoche soñé con vos Y desperté pensando Las cosas que puedo sentir Cuando te imagino a mi lado Buscando imágenes voy Buscando imágenes voy En el laberinto de mi alma Y como si fueras real Te doy un beso en la madrugada Anoche soñé con vos Y desperté pensando Las cosas que puedo sentir Cuando te imagino a mi lado Buscando imágenes voy En el laberinto de mi alma Y como si fueras real Te doy un beso en la madrugada Sueño contigo Sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Junto valor Muero de amor Y no puedo decirte nada Sueño contigo Sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Junto valor Junto valor Muero de amor Y no puedo decirte nada Mayra Roseto Esto es Sobredosis Anoche soñé con vos Y desperté pensando Las cosas que puedo sentir Cuando te imagino a mi lado Buscando imágenes voy En el laberinto de mi alma Y como si fuera real Te doy un beso en la madrugada Sueño contigo Sueño contigo Sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Junto valor Muero de amor Y no puedo decirte nada Sueño contigo Sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Junto valor Muero de amor Y no puedo decirte nada Sueño contigo Sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Junto valor Muero de amor Y no puedo decirte nada Vicky como Marta Báilalo Seguimos, seguimos, seguimos En Movida Norteña TV A través de la pantalla del 2 Y ahora si, están las 4 juntas Porque las teníamos separadas Pero es bueno la unión en el programa También, ¿no? Digo a esta Sí, obviamente ¿Por qué no? Vamos a darle la vueltita ahora Pero a nuestras secretarias también Porque hace rato Mientras estábamos con Fofito Dieron la vueltita a las bailarinas Ahora les toca a nuestras secretarias También para embellecer Como cada sábado A la gente que está del otro lado Sobre todo a los señores Sí, señor Vamos con la primera de las chicas A ver quién se va a ir para adelante Ella Como siempre Ahí está Se queda, se queda, se queda Se congela la imagen Ahí como Por arte de magia Ahí está Polita La fanática número uno de Fofito Que se la quería llevar Se la quería llevar Fofito a toda costa Ahí de este lado Está nuestra querida Cintia Nuestra querida Chiqui Que ahí va hacia adelante Va hacia la cámara Da la vueltita Se queda quietita Se queda quietita Pero más, más la vuelta Ahí está Ahí, 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 ahí Se quedó, se quedó, se quedó Ahí está Ahí está la vueltita No puedo trabajar así No puedo trabajar así Me desconcentro Bueno, vamos Ya después de la vueltita Vamos a continuar Sí ¿Con qué seguíamos? A ver Vamos con directamente Las capturas Las placas nuevamente De quienes nos acompañan Sábado tras sábado Acá en Movida Norteña TV Sí, señor Vamos a ver Recordar las placas Y este concurso Porque estamos regalando 10 entradas para Carpa, El Gaucho, La Florida Mire, yo ni le pasé hoy 10 entradas tenemos para Carpa, El Gaucho, La Florida Para mañana ir a disfrutar De los grandes grupos Que se presentan Como Jorge, los dueños de ritmo Los lirios colombianos La banda Karen Charguichano Y sus tropicales Entre otros grupos más Obviamente Para celebrar el Día de la Madre Con grandes premios La mamá Ya saben Entrada gratis De 16 a 19 horas Todas las madres Y además Van a tener premios sorpresas Así que vamos a disfrutar El Día de la Madre En Carpa, El Gaucho, La Florida Sí, señor El Día de la Madre En Carpa, El Gaucho, La Florida Seguimos recorriendo Las diferentes placas Mientras yo voy Buscando los mensajitos A ver Porque ya tenemos confirmado Lo que se viene El próximo sábado Sábado 24 El cumpleaños De nuestro querido rey Sí De nuestro querido camarógrafo Sábado 24 de octubre Llegan al programa Los Gaiteros Junto al Gangster Que se está presentando Por segunda vez En nuestro programa ¿Qué más tenemos? Ahí está Seguimos recorriendo El 31 Se viene Sobredosis Junto a Chano Isus Tropicales El saludo para Candela y Toni De este grupo musical Que están viendo el programa Nos vamos a comunicar En privado con ellos ¿Algo más? A ver Ahí estaba entonces Y un show de dos horas de duración. ¿Qué más? A ver, tenemos al Grupo Sombras. Contrataciones a través del 011-156-999-1525. En el mail, grupo sombras1978.com. Facebook, Grupo Sombras, manager oficial. Hola, Movida Norteña. Siempre los veo. Me encanta el programa. Saludos y muchos éxitos. Soy Carla. Ahí está, Carla. El saludito para vos. ¿Qué más? Continuamos con Raúl Fofito Andrade y su grupo Kimbas. Recién nada más terminada su presentación. Acá en Movida Norteña TV. Para cualquier tipo de contactos. 11-23-16-70-28 para mensaje de texto. O llama a 2388-471-4523. WhatsApp o en el fijo 388-422-6991. Continuamos con otras placas. Ahí está el saludo para un compañero nuestro de trabajo. Para Diego, que está toda la semana, que se comunica con nosotros. Es verdad, Diego. Tiene razón usted. Un saludo enorme a Diego, entonces, también, que está ahí del otro lado. En TV2 Salta. Ya está sonando lo nuevo de Lapa Randera, que en minutos lo vamos a tener acá. Sonando en vivo para Movida Norteña TV. Lapa Randera. Contactos 387-415-7550. O también al 387-489-0727. Hay más. Tenemos alguna más por ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya suena, ya suena, ya suena. Son anillos. La Guarabán. Contrataciones. 387-482-9328. La Guarabán. Lo encontrás en Facebook. La Guarabán SF. El saludo para Lobito Cruz. El saludo para los amigos de la banda del Cara y Charqui, que mañana tienen Carpa, el Puma de la Ciénega. La Florida, como decíamos. Salón Manía, El Carril, Coronel, Moldes. Todo esto con la banda del Cara y Charqui, que ahí lo tenés en contacto. Que ahí lo tenés en contacto. 387-442-7950. O también al 387-402-0521. La banda del Cara y Charqui. Los Cara y Charqui. Así los encontrás en Facebook. ¿Alguna más por ahí? A ver, topo. Topo y el código. Sí, topo y el código. Desde Catamarca, contrataciones al fijo 3838-425-835. Celular 3838-154-97279. Facebook, topo y el código. El saludo para Walter Lime, un amigo que está viendo, que se viene dentro de un par de semanas con su columna. Sobredosis, contrataciones 387-4086-919. Facebook, sobredosis oficial. El auténtico sobredosis. Ahí están nuestros amigos, los originales. Se vienen el 31 de octubre junto a nosotros. Pero si nos queda, nos queda una más, sí. Bianca, la maravilla de ritmo. Contrataciones a 387-570-0666. Facebook, Bianca, la maravilla de ritmo. Castillo. Sí, señor. Dice Carla que quiere participar por las entradas. Deja las últimas 13 del DNI. Carla, ¿desde dónde nos estás viendo? El saludito grande para vos. Ahí estaba entonces todas las novedades a través de esto que son nuestras placas informativas. Y ahora tenemos más videoclips musicales. Acordate, el programa lo revivís en YouTube a través de TV2 Salta, como dice ahí en nuestra placa. Vamos ahora con un poco de música. Vamos con un videoclip. ¿A quién vamos a presentar? Es uno de los artistas que está junto a nosotros. En este caso, un tema que hicieron muy exitoso los superchavos. Un tema que viene desde la provincia de Santiago del Estero, si no me equivoco, a ritmo guarachero. Pero en este caso, interpretado por los chicos de la Guarabá, nuestros amigos. Y se llama Volveré, Mili. Volveré, es lo que escuchamos acá en Movida Norteña TV. Vamos. Vamos. Sicha de boca, las palmas, dosisitas de boca, las palmas, dosisitas de arriba, 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 arriba. Volveré, es por ti. La Guarabá. La Guarabá. Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo y yo Volveré Aunque difícil es Vivir sin tu amor Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo Volveré Y en sangre siempre así Volveré Y sigue Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo y yo Volveré Aunque difícil es Vivir sin tu amor Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo Volveré Y en sangre siempre así Volveré Seguimos, seguimos, seguimos Haciendo una mordida Norteña TV Programa número 12 Hasta las 20 horas Por TV2 Salta, Salta, Cable, Coro Y nuestros amigos de internet Mili Sí, toda la gente que desde Buenos Aires Nos está mirando Así que le mandamos un saludo enorme Desde todos lados Estamos hoy en Norteña TV Vamos a continuar con videoclips Sí, acordate A través de El SMS y Whatsapp Estamos regalando 10 entradas Para Carpa, El Gaucho, La Florida Vamos a estar con el sorteo Cuando nos despidamos con el programa Así que podés comunicarte al Facebook Al Twitter O a través de los números telefónicos Líneas fijas 421-4199 421-4208 Perfecto Ahí estábamos repasando Las líneas de comunicación Apurate que también a través de Facebook Y Twitter podés participar Las 10 entradas Para Carpa, El Gaucho, La Florida Ahora vamos a presentar Al Grupo Sombras Con un videoclips Ellos son Pega la vuelta ¿Y qué más? Y olvídame de Topo Y el código de Santa María Catamarca Se suma con nosotros en el día de hoy Un clásico Y un novito Esto es lo que suena Antes de la parrandera Que ya está listo Y se viene en un rato Para cerrar el programa Vamos Vamos a verlo entonces Vamos, vamos ¿Cómo te atreves a golpear mi cuarta? Si la herida que dejaste en mí sigue abierta ¿Cómo es eso que quieres de mí, cariño? Si tú siempre me engañaste igual que un niño Oh, 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 oh Ay, toma tus cartas, tus cosas y nunca te arrepientas Dame la mano, un beso y vea la vuelta Déjame, feliz estoy, párchate que así es mejor 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 Pero tú quieres que empecemos de nuevo Es imposible pues de amor porque es amor de todo Ay, toma tus cartas, tus cosas y nunca te arrepientas Dame la mano, un beso y vea la vuelta Déjame, feliz estoy, párchate que así es mejor Déjame, feliz estoy, párchate que así es mejor Amor Olvídame, olvídame mi amor Por favor, por favor Vaya un saludo especial para todos los seguidores Déjame, feliz estoy, párchate que así es mejor Te lo pido de rodillas, no me vuelvas a llamar Te has sufrido demasiado, mi corazón no puede más Estoy corriendo a tus caprichos y no te quiero escuchar Mejor será que te vayas, quiero la soledad Olvídame, olvídame mi amor Olvídame, olvídame mi amor Olvídame bien, te lo pido por favor Te lo pido de rodillas, no me vuelvas a llamar He sufrido demasiado, mi corazón no puede más Yo no encuentro de rodillas, no me vuelvas a llamar Yo no encuentro de rodillas, no me vuelvas a llamar Y no te quiero escuchar, será mejor que te alejes Prefiero la soledad Olvídame, olvídame mi amor Olvídame, olvídame mi amor Olvídame, te lo pido por favor Olvídame, olvídame mi amor Olvídame, olvídame mi amor Te lo pido por favor Gracias a todo el público Y a todo el corazón Seguimos con todas las fiestas en vivo De lo mejor, de lo mejor El Código Seguimos haciendo movida Norteña TV por la pantalla del 2 Programa número 2 en este día de la lealtad 17 de octubre Y vaya la solidaridad para la gente que ha sufrido este sismo Más que nada en la zona del Galpón Sí, obviamente un saludo muy especial Y obviamente desde acá toda la colaboración Junto a ellos estaban realizando distintas donaciones Así que al final del programa vamos a comunicar También eso antes de la despedida Para que todos podamos colaborar y solidarizarnos Sobre todo con todo lo que está sucediendo Tras este sismo que ocurrió hoy a las 8.30 de la mañana Lamentablemente ocurría eso Pero bueno, nosotros poniéndole la mejor fiesta en este programa La semana que viene hay elecciones Y vamos a tener un gran programa bailable y fiestero Pero ahora, este grupo que se hizo esperar tanto Que lo anunciábamos El enigmático Ellos eran enigmáticos ¿Quiénes serán? Decíamos nosotros Estaban difundiendo junto a nosotros Ahora empiezan a llegar todos los mensajes Acá, la vibra, la vibra Después lo vamos a leer, Mili Vamos a leer ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? Los presentábamos porque decíamos Ya está sonando ello Ya está sonando lo nuevo Vamos a presentarlos porque están acá con nosotros Vamos a develar el misterio Vamos a conocerlos Porque están acá En el programa número 12 de Movida Norteña TV En TV2 Salta Para Salta, cable con LOL Para internet de la mano de Gao Sonidos desde el Valle del Erma Excelentes músicos, cantantes Los presentamos por primera vez en nuestro programa Ellos son La Parrandera Muy buena noche de Salta Aquí llega el nuevo estilo de la Movida Tropical Con más fuerza Con más poder Toda la energía musical Aquí la Movida Norteña Por primera vez El show, show, show en vivo La Parrandera La Parrandera Vamos muchachos Vamos muchachos Vamos buenas palmas Vacía queda la noche sin tus besos Vacía queda mi boca sin aliento Vacía está la casa sin ti No me acostumbro y tengo que seguir Yo sé que así te alejas y es en vano Yo sé que otro amor te está esperando No sigas así, no sirve mentir No te capriches, tengo que seguir No, no me lastimé Oh no Si para ti No hay amor Déjame ver que el sol vuelve a brillar No, no me lastimé Oh no Si para ti No hay amor Déjame ver que el sol vuelve a brillar No Amigos tengan un día de hoy en las tardes Parrandera en vivo Para toda Santa Te acercas y te alejas y es en vano Yo sé que otro amor te está esperando No sigas así, no sirve mentir No te capriches, tengo que seguir Quisiera hacer más suerte y escaparme Sabiendo que jamás podré olvidarte Ya déjame en paz No vuelvas a mí No te confundas, tengo que seguir No, no me lastimé Oh no Si para ti No hay amor Déjame ver que el sol vuelve a brillar No No me lastimé Oh no Si para ti No hay amor Déjame ver que el sol Vuelve a brillar No No me lastimé Las manitos en el estudio Muy buenas noches a todos La movida norteña Esto es en vivo La parrandera Y sigue sonando así de esta manera Un, dos Vuelve vida mía Vuelve, vuelve pronto Que poquito a poco Yo me estoy muriendo Si supieras cuánto te quiero Yo daría la vida por ti Si supieras cuánto te quiero Yo daría la vida por ti Vida mía No me dejes solo Vida mía Quédate conmigo Vida mía No me dejes solo Vida mía Llévame contigo Y que se escuchen las palmas en casa Las palmas arriba Arriba, arriba, arriba Para toda salta Barrandera En vivo Vuelve vida mía Vuelve, vuelve pronto Que poquito a poco Yo me estoy muriendo Si supieras cuánto te quiero Yo daría la vida por ti Si supieras cuánto te quiero Yo daría la vida por ti ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vida mía No me dejes solo Vida mía Llévame contigo Vida mía No me dejes solo Vida mía Llévame contigo Dale que va Vamos con las palmas arriba Y quédate mi amor A parrandear Vida mía Vida mía No me dejes solo Vida mía Llévame contigo Vida mía No me dejes solo Vida mía Llévame contigo Oye Chalo Para toda salta Y con cariño Para todas las mambas de este tema Con mucho cariño La parrandera te dice Baila Dime Si aún guardas la rosa Que te regalé En la última cita O si aún llegado Al paso del tiempo Igual que el amor No Cuéntame Si aún me recuerdas Si está mi perfume Rondando en tu cara Cual que se ha robado Lo que un día fue mío Lo que más amé Dime 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 a qué me quieres Miente mi ratito Alegra mi vida Dime Está todo bien Solo fue un disgusto Una peleita Cosas del amor Dime 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 Si aún guardas la rosa Que el último beso Perdura en tus labios Y que me extrañaste Y hasta me soñaste Lo mismo que yo Para todos los corazones Heridos Se salta Te lo dice La parrandera Dime 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 que aún me quieres Miente mi ratito Alegra mi vida Dime Está todo bien Solo fue un disgusto Una peleita Cosas del amor Dime Dime Si aún guardas la rosa Que el último beso Perdura en tus labios Y que me extrañaste Y hasta me soñaste Lo mismo que yo Porque te quiero, ¿sabes? Muchas gracias, muy gentiles Fuertes No, eso es de ustedes ¿Cómo andan chicos? Qué gustazo tenerlos acá Somos muchos, ¿eh? Somos muchos, sí Entre las chicas y ustedes Una gran banda Estamos todos acá para el final Como siempre Qué gusto tenerte, José Acá en el programa Que hayas apostado Y confiado en nosotros Para presentar a la parrandera Algo que se viene haciendo Esperar y con todo Pero que hoy llegó El día del debut, ¿no? La verdad que sí La verdad que está Muy ansioso Cada uno de nosotros También Anoche no pudo dormir Este Bueno Pensando en lo que iba a ser Hoy la presentación oficial Para toda Salta Para toda Argentina También quiero aclarar Y agradecer Porque es muy lindo saber Que mucha gente nos apoya Muy agradecido con los medios De comunicación Con el programa De la movida norteña Y bueno Y diferentes difusiones Que lo que nos han hecho Durante este mes Tiene un mes El material en la calle Y nosotros nos hacen muy orgullosos ¿No? De sentir que la gente Lo está aceptando Y lo está aceptando Y cómo no decirlo así Porque esto ha llegado también No solamente en Salta Sino que ha llegado A Buenos Aires Ha llegado a otras provincias A través de lo importante Que es internet ¿No? Porque la difusión La herramienta que tiene internet Es para que el material Despegue con todo Y que después Empiece a conocerse En los bailes En la televisión ¿No? Sí, la verdad que sí Hemos tenido muy buenos resultados De nuestra fanpage Por ejemplo Que bueno Hemos estado subiendo Contenido De fotografía Música Y bueno También todas estas presentaciones Que hemos tenido Hoy en día También las estamos subiendo Y han tenido muy buena aceptación Y la verdad Que la gente Nos está apoyando Y nos está acompañando ¿No? Vamos a ver algunas fotos Que tenemos como siempre De algo Porque tampoco hay mucho Porque están debutando Pero tenemos algo Que nosotros hemos conseguido A través de las redes sociales De los facebook De la parrendera internet Contame ¿Cuándo fue eso? Muy bien Eso fue Bueno Uno de los primeros días De grabación Estuvimos probando Lo que fue Uno de los temas Que nos está dando Mucha satisfacción Que está recorriendo Cada uno de los rincones De nuestra provincia Y que la gente Ya lo tararea Como es Guadalupe Que enseguida lo vamos a hacer A mí me gusta ¿Sabes cuál me gusta a mí? Perdón que te interrumpa No me lastime Yo preferí ese Guadalupe está buenísimo Pero viste Que te quedás con uno Y decís Bueno No me lastime No muy bien Muy bien Sí Justamente eso Lo que apuntábamos Que cada uno De estos temas Tenga un público diferente Hemos grabado Hasta un chamamé Chamamé Lo teníamos Hoy programado Pero lo vamos a dejar Para la semana que viene Lo teníamos ya En selección y edición Seguimos viendo más Más fotos De lo que es La parrandera Ahí está A ver Bueno Sí, son Unas de los días De grabación En el estudio Exactamente Sí, en el estudio Que quiero agradecer A toda la producción De La parrandera Que bueno Que ha sacado esa foto Y que ha podido subir A esta A esta fanpage Ahí tenemos entonces La foto que compartimos Y vamos pasando De lo que es La parrandera La semana que viene Vamos a estar con un video Que tenemos También un cortito Que si soy un spot Que estábamos viendo También en lo que fue La grabación Así que lo tenemos preparado Para la semana que viene La parrandera Que viene sonando con todo Y que seguramente De acá en más Vendrán muchísimos bailes Pero tenés que presentarme A tantos músicos Que hay atrás Es lo importante Sí, no Ha sido una selección muy buena Yo no me arrepiento De formar parte De este grupo Somos todos Parte de esto Nadie es más que nadie Todos formamos Hacemos un trabajo Diferente Y muy agradecido Con los chicos Que forman parte La parrandera Porque son músicos Que la verdad Que han Concurrido Otros grupos Y que bueno Tenemos la posibilidad De tenernos con nosotros Que eso también Hace un equipo Y hace un buen trabajo ¿Son todos del Valle de Lerma La mayoría? Tenemos gente Desde el carril Chicuana San Antonio Los Cobres Bien Aquel amigo Creo que lo conozco Puede ser de otro grupo De allá de Buenos Aires Alguna vez nos vimos No sé si era con T O con quién Copacabana ¿Puede ser? Copacabana Ah, me parecía Me parecía conocido Bueno Hay calidad acá Exactamente Sí, de paso Mandamos saludos Muy grandes Para nuestros colegas Que también nos apoyan Y que tenemos contacto Con ellos Un saludo muy grande Y un abrazo fraterno Para ellos ¿Cuáles son los desafíos? ¿Y qué es lo que se viene pronto? Y contame Cómo los ubica la gente Nosotros algo Vamos comentando A través de la publicidad En las redes sociales Las contrataciones Para que ya se vayan poniendo a tono Porque se viene A la etapa fuerte de trabajo Así es Ya hemos lanzado Nuestra presentación oficial Como bien lo decías vos Que hemos creado Una incertidumbre En la gente De saber De quiénes son Una incógnita Exactamente Fue buena la idea Porque es original Es original La verdad que nos llamó Desde acá mucho la atención Bueno, cada sábado decíamos ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? Y estaba la expectativa Bueno, por fin conocerlos Y saber de dónde vienen Y conocer un poquito más Cómo están comenzando Yo a este muchacho Lo conocí en Buenos Aires En el Grupo Azul Exactamente Sí, tenemos ya Una trayectoria Con otras bandas Exactamente Sí Bueno, justamente Decidimos hacer Nuestro propio proyecto Bien Lanzarnos de esta manera Algo que nos gusta Y ver si la gente Bueno, toma esa aceptación Porque bueno Dependemos de nosotros Y tenemos el respeto Hacia el público En general Por eso mismo te decía Anteriormente Que hemos seleccionado Muy bien los temas Hemos planificado esto Durante un año y medio Así que no es algo Improvisto Ni que lo hemos decidido Ni de época Que lo bueno Cuesta caro Lleva tiempo Y mucho trabajo Mucho trabajo Exactamente Así es Bueno, desde ya Muy agradecido con ustedes Porque el respeto De nosotros Del Grupo La Parrandera Y a ustedes También es grande José, comentame Qué es lo que se viene Si ya hay algo confirmado Para que la gente Pueda verlos en algún baile Me parece que por internet Algo vi Que ya los mencionaban En algún lugar Y cómo va a continuar Esta historia Cómo siguen los pasos Antes de despedirnos Porque ya estamos Sobre las 8 de la noche Sí, hemos tenido Propuestas muy buenas Que bueno Quiero agradecer también A los empresarios Que han hecho posible Que en algún momento Estemos pisando Los escenarios De estos grandes bailes De nuestra salta Y por qué no De todo el noreste argentino Así que ya Seguro que van a ser Los primeros que se van a informar A través del Facebook Exactamente Exactamente Que van a estar Ustedes informados De dónde vamos a estar actuando Bueno, recordá Que este programa Las fotos y todo Lo ves a través del Facebook Movida Norteña Fanpage y página Y Facebook amigos Perdón Twitter Arroba Movida Norteña YouTube TV2 Salta Todo con letras ahí A través de nuestra radio online También están sonando Los chicos en la radio online Y muchísimo más Pero Mili Usted se viste muy linda ¿Qué dicen los músicos? ¿Cómo la ven a la conductora? Pero alguien Muchas gracias Muchas gracias Como siempre Como cada sábado Agradezco En New Moon En Florida 2 23 Galería Paseo peatonal El look de cada sábado Temporada Primavera Verano Que le mando un saludo Muy especial a Susana Y a su mamá Que bueno Felicitarlas por el Día de la Madre Así que muchas gracias Como siempre El look para ellas New Moon En Florida 2 23 Y a mí me vistió Joaquín Gonza Producciones Usted no sabe por qué Pero esto tiene que ver Joaquín Joaquín Me gusta Me gusta Me gusta esa idea Emilce también estuvo colaborando En el vestuario Ponete esto el sábado Tenés que cambiar un poco el look Bueno Me encanta Y las chicas Y nos vamos despidiendo Con los ganadores del concurso Que fueron vestidas Por Movida Norteña Producciones Obviamente Un saludo entonces A toda la gente Y toda la producción De Movida Norteña Muchas gracias a todos Y estos son los ganadores Para la Florida Que tienen que ir a la puerta con DNI Puerta con DNI Hugo 484 Carla Que no nos dejó Las tres últimas del DNI Pero ya lo vamos a comunicar Y Camila De María Villa Estés que nos estuvo dejando Saludos también para toda la gente De la zona Por último Recordar el tema Que deseamos Antes de presentar A La Parrandera Las donaciones Para toda la gente Del Galpón Pueden dirigirse A Urquiza 457 Con aguas y velas Que es por el momento Lo que se está necesitando Prontamente Para pasar esta larga noche Entonces Urquiza 457 Para donaciones Para la gente Del Galpón Un abrazo gigante A los chicos De La Parrandera De Río Grande Tierra del Fuego Cristina Barbosa Y el plantel de la enfermería Del Hospital Regional Cristina Barbosa De Río del Fuego Y a todas las mamás De Campo Quijano Saluda Feliz Día de la Madre A todos Gracias a Walter Medina A Fabricio A Sergio Baigorria A Jorgito Mamani A Ramiro Bogado Y a estas chicas A nuestras secretarias Por un lado Está Polita Está Rocío Por este lado Está Cintia Y nuestra querida Fernanda Nosotros nos despedimos Sin antes Desearle un muy feliz De la Madre A todas las mamás Del equipo De acá de Movida Norteña TV A todas las mamás De TV 2 Salta Y a todas las mamás Que cada sábado Nos acompañan Que tengan un lindo Muy Un día muy lindo Muy especial La pasen bomba Y la verdad Que no solamente un día Las mamás Como dicen por ahí Deberían ser eternas Así que un saludo Muy especial Y principalmente A mi mamá Que me acompañen En todos estos Trayectos pequeñitos Que uno va haciendo Y para Susana Mi madre A la distancia Que ven por internet Allá en Pergamino Provincia de Buenos Aires Ya estaremos Para la fiesta por allá Después de mucho tiempo Así que el saludo grande Nos vamos Nosotros Gracias a También no me olvido De Javier Vale Que trabaja en las cámaras De exteriores A Amado Oliveira Y también a Juan Aranda Que permite que esto Está al aire Obviamente Ahora sí Nos vamos Ahí están Nos vamos Pero nos vamos con ustedes Nos vamos ya Develando todo el secreto De La Parrandera Vamos bailando Y disfrutando de buena música Nosotros nos encontramos El próximo sábado A partir de las 6 de la tarde Con mucho más de Movida Norteña TV Nos vamos Esto es La Parrandera En vivo Hasta el sábado Chau Sigue Vamos con las palmas Muchachos En las palmas Arriba Ya en casa Palmas Palmas Muchachos Un, dos Un, dos Tres Un saludo muy grande Para todas las madres En especial Aquí están A Marta Y Rosa Mi corazón Y te vas, te vas Sé que lo que hagan No va a traer mi amor Para retenerte Y te vas, te vas Qué pena para mí Pero más Ya no puedo quererte Te quise tanto Pero no alcanzó Ahora me dejas Sin tu amor Resignación Resignación Para superar este dolor No te amará Como te amé yo Dice que te pierdo Pero tú piensas más que yo Como dice mi gente Hoy me has hecho llorar Hoy me has hecho infeliz Hoy rompiste mis sueños Nublaste mi cielo Me sentí morir Hoy me has hecho llorar Hoy me has hecho sufrir Vete Si ya te vas No me tengas pena Ten pena por ti Resignación 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 Para superar este dolor Mami No te amará No te amará Como te amé yo Dice que te pierdo Pero tú piensas más que yo No volveré a querer Como te he querido No volverás a sentir Lo que sentiste conmigo Dice Hoy me has hecho llorar Hoy me has hecho infeliz Hoy rompiste mis sueños Nublaste mi cielo Me sentí morir Hoy me has hecho llorar Hoy me has hecho sufrir Vete Si ya te vas No me tengas pena Ten pena por ti Las palmas arriba Baila en el estudio Baila, baila Y las palmitas en casa Palma, palma Palma, palma, palma Hay un temita muy bonito Víctor Que lo está cantando Todo salta Todo el noroeste argentino Empieza así De esta manera maestro Cuando quiera Suena Aquí está Barracen Yo busco una niña muy hermosa Su nombre es Guadalupe Guadalupe Con una sonrisa encantadora Y su mirada dulce Se va en su presencia Mágica inocencia Llena de ternura Es una locura Guadalupe 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 El rocío fresco en la mañana En un vuelo de palomas Se te nota el alma blanca Guadalupe Guadalupe ¡Vamos Chalo! ¡Arriba, arriba! ¡Aguarachar compadre! Para las cámaras Guadalupe Busco una niña muy hermosa Y cena de ternura Y cena de ternura Y cena de ternura Es una locura Guadalupe 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 El rocío fresco en la mañana En un vuelo de palomas Se te nota el alma blanca Guadalupe Guadalupe ¡A mover, mover! ¡Guarachando! ¡Ataque, valija, ataque! ¡Ataque, valija, ataque! ¡Uh! Lo canta en casa, lo canta, dice, dice ¡Vamos muchachos! Guadalupe 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 ¡Muchísimas gracias! Que Dios los bendiga a todos Muy gentiles, muchas gracias